Se viene una movida muy grande, el evento más grande en nuestro país por la lucha contra el cáncer infantil. Nos recibe Alejandro Barrer de la Felufo. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿De qué se trata este evento que va a ser ahora en septiembre? Bueno, el Relevo por la Vida, que es la tercera edición, es un evento especial, primero en Sudamérica, primero en Uruguay. Y lo que se busca es a través de equipos concientizarnos de la lucha contra el cáncer, sea de chicos, adultos o de mayores. Y los equipos lo que buscan durante todo el tiempo es tratar de hacer recaudaciones y concientizarnos todos de lo importante que es todo esto, y coronarlo con el Relevo por la Vida, que es un día de festejos, donde el 28 de septiembre nos juntamos todos en la pista, en el velódromo, a disfrutar de ese día. Es la tercera vez que sucede en nuestro país. ¿Cómo se puede participar? Se puede participar a través de equipos, que hay muchos incorporados, arriba de 50 equipos, y a través de la página de la fundación o presentándose en la fundación, armando un equipo, porque los equipos se forman por amigos, por clubes, por empresas, por lo que sea, pero a través de la página de la fundación o viniendo a la fundación mismo, o acá a la campana, que igual de alguna manera lo vamos a agrupar. ¿Y cuáles son las actividades que van a estar haciendo los equipos, por si a aquellos que nos están viendo les interesa participar? Mirá, actividades hay muchísimas. En la página de la fundación hay un ícono que es Relevo por la Vida, y ahí te da toda la información exacta día a día, los horarios, cada equipo, qué es lo que hace. Tenés de todo tipo de actividades. Ayer hubo una jornada de corte de pelo, por ejemplo, los otros días hubo jornada de cine, hay jornada de bicicleta, ahora el domingo que viene es jornada de truco con cerveza, hay de todo. Truco con cerveza va a llamar mucho la atención. Sí, 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 vamos a tener que ir. Pero todos los equipos inventan cosas diferentes para tratar de recaudar y armar una idea que esté divertida. Estamos aquí desde la Campana, que es uno de los hogares de la Pelufo, tiene siete pisos y la verdad que es una belleza, el lugar es muy lindo, muy cálido. Ya vemos que están los chicos acá jugando. Bueno, ¿cómo es el trabajo desde aquí de la Campana? Y bueno, acá en la Campana, 24 horas todos los días, está al servicio de la gente, está a la cabeza de Laura, que es todo lo que conoce la Campana sabe lo que es Laura, y una cantidad de chicas que siempre están a la orden para cuidarlos a todos. Son 21 habitaciones, cada una son dobles para que estén los chicos acompañados siempre, y se les da absolutamente todo, todo lo que necesiten, desde la alimentación, transporte, apoyo psicológico, todo, absolutamente todo. Capaz que también se puede colaborar de otras formas con el hogar de la Campana, ¿cómo se puede hacer? Sí, hay muchas formas de colaborar, sea a través de las cuentas, sea a través de legados, sea a través de aportes, de donaciones, de alimentos, mil formas, mil formas, hay mil formas de lograrlo, y acá en la Campana, que nuestro corazoncito siempre está abierto, y constantemente está viendo gente a traernos cosas, porque para los chicos, o para los jóvenes, o para los adultos, siempre se necesitan cosas. Bien, Relevo por la Vida, se realiza en 29 países, y esta es la tercera vez en Uruguay, el 28 de septiembre se cierra con este gran evento que nos comentaban en el velódromo, y bueno, pueden entrar a la página y participar, que siempre se puede estar apoyando a la Pelufo Higgins, que trabajan todo el año por la lucha contra el cáncer infantil. Gracias. Exactamente, y muchísimas gracias a ustedes por venir, y venir a conocer la Campana, que estabas en deuda. Precioso, muchas gracias por invitarnos, nos vamos a ver pronto.